¡Qué gusto estar en esta presentación! La quinta de vencer ya, ¿cómo te encuentras, Lucy? Pues antes que nada, gracias por estar acá. Para mí, el CEA siempre es una plataforma fundamental. 90% de los actores que aparecen en la pantalla vienen del CEA. Y siempre me gusta, dentro de mis producciones, tener lanzamientos y así es. Entonces, bueno, me da mucho gusto que estén ustedes por acá. Estamos muy entusiasmados, estamos con la quinta entrega de la saga Vencer. Y bueno, cada uno ha sido más complicado porque lo que queremos es sorprender, presentar cosas distintas, hablar de temáticas que sean muy relevantes. Y en esta quinta entrega tenemos dos pilares que son distintos. Uno de ellos es, no solo son las cuatro mujeres, sino también tenemos cuatro hombres. Porque la culpa todos la tenemos, ¿no? Hombres y mujeres compartimos de igual manera la culpa. Y por otro lado, el proyecto musical. Que eso tiene que ver, hicimos toda una convocatoria para que nos presentaran temas, temas musicales, compositoras de aquí, de la saga. Recibimos 158 temas. De esos 158, se preseleccionaron hasta que llegamos a un tema para cada una de las protagonistas. El tema de salida y el tema de entrada, que va a ser una gran plataforma para estas compositoras jóvenes que puedan tener un tema diario en las estrellas. Y además, en cada saga de Vencer, en cada telenovela, se va sumando gente. Ya hay un público cautivo que está esperando la nueva Vencer, como lo dicen. Pero no se ha preguntado, ¿habrá una sexta? Todavía no, todavía no. Quiero primero, ¿sabes qué? O sea, de la tercera a la cuarta dije, bueno, si la cuarta funciona bien y así. Todas han funcionado. Esperamos que si esta funcione muy bien, podamos pensar en una sexta. Pero ahorita estamos al 100% tratando de ver de qué manera esta es la más solida posible. Pues ya los veremos a partir de este lunes, gran estreno, 8.30 de la noche, a través de las estrellas. De ahí después en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos por mi visión. Así que toda la suerte y todo el éxito. Muchas gracias. Y ahí nos vemos. Creo que está en el capítulo 3. Yo participando. Por cierto. Por cierto. Aprovechando el gol. Gracias, Lucía. Gracias. Mucho éxito. Vencer la culpa. Inicia este lunes, 8.30 de la noche.